Hola, y bienvenido a nuestro curso de español. En nuestro video anterior, puedes aprender cómo alquilar un apartamento, una casa, o o una habitación en español. Estas frases en español, pueden ayudarte, cuando llegues a tu propiedad de alquiler. I have rented an apartment. He alquilado un apartamento. He. Alquilado. Un. Apartamento. He alquilado un apartamento. Here is our reservation and confirmation. Aquí. Está. Nuestra. Reserva. Y. Confirmación. Aquí está nuestra reserva y confirmación. Can you give me the key? ¿Puede darme la llave? ¿Puede. Darme. La. Llave? ¿Puede. Darme. La. Llave. Please give me. Another. Set. Of. Keys. Por favor. Deme. Otro. Juego. De. Llave. Por favor. Deme. Otro. Juego. De. Llave. Where. Can I. Park. The. Car. ¿Dónde. Puedo. Estacionar. Aparcar. El. Coche. ¿Dónde. Puedo. Estacionar. Aparcar. El. Coche. Is. The. Water. Drinkable. ¿Es. El. Agua. Potable. Es. El. Agua. Potable. ¿Es. El. Agua. Potable. ¿Es. El. Agua. Potable. Stove. Cooker. La. Cocina. La. Estufa. La. Cocina. La. Estufa. La. Cocina. La. Estufa. How does the stove. Cooker work. ¿Cómo funciona la cocina. ¿La. Estufa. ¿Cómo. Funciona. La. Cocina. La. Estufa. ¿Cómo funciona la cocina. La. Estufa. Oven. El horno El horno El horno Por favor enséñeme cómo funciona este horno Por favor Enseñeme Cómo Funciona Este Horno Por favor enséñeme cómo funciona este horno ¿Puedes arreglar la calefacción? ¿Puedes Arreglar La Calefacción ¿Puedes arreglar la calefacción? To turn on To switch on Encender Encender How do I turn on the lights ¿Cómo enciendo las luces? ¿Cómo Enciendo Las Luces ¿Cómo enciendo las luces? ¿Puedes arreglar la calefacción? You switch it on like this Se enciende así 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 To turn off To switch off Apagar Apagar You switch it off like this Se apaga así Se apaga así Se apaga así Everything is dirty Clean Todo está sucio Limpio Todo Está Sucio Limpio Todo está sucio Limpio Trash Garbage Rubbish La basura La Basura La basura Where do I put out the trash Rubbish? ¿Dónde saco la basura? ¿Dónde saco la basura? ¿Dónde saco la basura? Trash can, garbage can, dust bin, rubbish bin El cubo de basura El bote de basura El cubo de basura El cubo de basura El bote de basura El cubo de basura El bote de basura Wastepaper basket Bin Trash can, rubbish bin La papelera La Papelera La Papelera Where are the trash cans? Dust bins? ¿Dónde están los cubos Botes de basura ¿Dónde Están Los Cubos Botes De Basura ¿Dónde están los cubos Botes de basura? ¿Dónde están los cubos The shower doesn't work? La ducha no funciona La Ducha No Funciona La ducha no funciona How does the water heater work? ¿Cómo funciona el calentador de agua? ¿Cómo Funciona El Calentador De Agua ¿Cómo funciona el calentador de agua? The sink is blocked El fregadero está atascado El Fregadero Está Atascado El fregadero está atascado The drain for the sink is clogged El desagüe del fregadero Está tapado El El Desagüe Del Fregadero Está Tapado El desagüe del fregadero Está tapado Leave the dirty dishes in the sink Deja Deja los platos sucios En el fregadero Deja Los Platos Sucios En El Fregadero Deja Deja los platos sucios En el fregadero There is no electricity Gas Water No hay luz Gas Agua No Hay Luz Gas Agua No hay luz Gas Agua Where is the stopcock? ¿Dónde está la llave de paso? ¿Dónde? Está La Llave De Paso ¿Dónde está la llave de paso? Where is the fuse box? ¿Dónde está la caja de fusibles? ¿Dónde? Está La Caja De Fusibles ¿Dónde está la caja de fusibles? How does the heating work? ¿Cómo funciona la calefacción? ¿Cómo Funciona La Calefacción ¿Cómo funciona la calefacción? Is there air conditioning? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay Aire Acondicionado? ¿Hay aire acondicionado? What day do they come to clean? ¿Qué día vienen a limpiar? ¿Qué Día Vienen A Limpiar ¿Qué Día Vienen A Limpiar? This Was Broken When We Arrived Esto Estaba Roto Cuando Llegamos Esto Estaba Roto Cuando Llegamos Esto Estaba Roto Cuando Cuando Llegamos This Was Missing When We Arrived Esto Faltaba Cuando Llegamos Esto Faltaba Cuando Llegamos Esto Faltaba Cuando Llegamos ¿Puedes arreglarlo hoy? ¿Puedes arreglarlo hoy? ¿Puedes arreglarlo hoy? The blind is stuck La persiana está atascada La persiana está atascada La persiana está atascada It's too hot, cold Hace demasiado calor, frío Hace, demasiado, calor, frío Hace demasiado calor, frío This is broken Esto está roto Esto está roto Esto está roto There is no hot water Toilet paper No hay agua caliente Papel higiénico No hay agua caliente Papel higiénico No hay agua caliente Papel higiénico These sheets are dirty Estas sábanas están sucias Estas Sábanas Están Sucias Estas sábanas Estas están sucias I need clean sheets Necesito sábanas limpias Necesito Sábanas Limpias This blanket This blanket is not clean Esta manta Cobija Frazada No está limpia Esta Manta Cobija Frazada No Está Limpia Esta manta Cobija Frazada No está limpia Can you bring me another pillow? Another cushion? ¿Puede traerme otra almohada? ¿Otro cojín? ¿Puede traerme otra almohada? ¿Otro cojín? ¿Puede traerme otra almohada? ¿Otro cojín? I need a light bulb Necesito Necesito una bombilla Un foco Un bombillo Una lamparita Necesito Una Bombilla Un Foco Un Bombillo Una Lamparita Necesito Necesito Una bombilla Un Foco Un Bombillo Una Lamparita The lock Is broken La Cerradura Está Rota La Cerradura Está Rota La cerradura Está rota The bed Is too soft Hard La cama Es demasiado Blanda Dura La Cama Es Demasiado Blanda Dura Pot opener Pot opener El abre botellas El destapador El Abre botellas El Destapador El abre botellas El destapador Let's open these beers Where's the bottle opener Abramos estas cervezas ¿Dónde está el destapador? Abre botellas Abramos Estas Cervezas ¿Dónde? Está El Destapador ¿Abre botellas? Abramos Estas Cervezas ¿Dónde está el destapador? ¿Abre botellas? Can opener Tin opener El El Abre latas El Abre latas El Abre latas El Abre latas I need the can opener To open this can Necesito Necesito Abre latas Para abrir esta lata Necesito El Abre latas Para Abrir Esta Lata Necesito el Abre latas Para abrir esta lata The broom And dustpan La escoba Y el Recogedor La Escoba Y El Recogedor La Escoba Y El Recogedor I Used A Broom To Sweep Up The Broken Glass Usé Una Escoba Para Barrer El Cristal Roto Usé Una Escoba Para Barrer El Cristal Roto Usé Una Escoba Para Barrer El Cristal Roto I Want A Quiet Room With A Bacani Quiero Una Habitación Tranquila Con Balcón Quiero Una Habitación Tranquila Con Balcón Quiero Una Habitación Tranquila Con Balcón Bathroom Sink Wash Basin El Lavabo De Baño El Lavabo De Baño El Lavabo De Baño Kitchen Sink El Fregadero De Cocina El Fregadero De Cocina El Fregadero De Cocina I Want A Room With A Sink Wash Basin Quiero Una Habitación Con Lavabo Quiero Una Habitación Con Lavabo Quiero Una Habitación Con Lavabo Who Is It Come In Quien Es Pase Pasa Quien Es Pase Pasa Quien Es Pase Pasa How Long Will You Stay Cuanto Tiempo Se Quedará Usted Cuanto Tiempo Se Quedará Usted Cuanto Tiempo Se Quedará Usted I Will Stay Three Weeks Me Quedaré Tres Semanas Me Quedaré Tres Semanas Me Quedaré Tres Semanas We Are Leaving Tomorrow Nos Vamos Mañana Nos Vamos Mañana Nos Vamos Mañana I Am Leaving Tomorrow Me Voy Mañana Me Voy Mañana Me Voy Mañana I Had A Great Stay Tuve Una Gran Estadía Tuve Una Gran Estadía Tuve Una Gran Estadía You Have Been Terrific Han Sido Estupendos Han Sido Estupendos Han Sido Estupendos Se Lo Recomendaré A Mis Amigos Se Lo Recomendaré A Mis Amigos Se Lo Recomendaré A Mis Amigos You Can Also Learn Other Languages With Our YouTube Channels También Puedes Aprender Otros Idiomas Con Nuestros Canales De YouTube Don't Give Up Learning Spanish No Dejes De Aprender Español Spanish Can Open New Doors Of Opportunity For You El Español Puede Abrir Nuevas Puertas De Oportunidad Para Ti Gracias Por Ver Y Que Tengas Un Buen Día Tengas 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 Gracias por ver el video.